La familia Olarte León intenta encontrar una explicación que les permita comprender por qué cuatro de sus diez hermanos tienen una extraña enfermedad. Esta es la crónica del día. La familia Olarte León vive en medio de la incertidumbre, como en un acertijo que no tiene respuestas. Una extraña enfermedad invadió a cuatro de los diez hermanos. Es una incógnita que es difícil de responder. Marisela, Yuri Yasmín, Ferney y Vladimir, de 38, 29, 27 y 25 años, empezaron a percibir cómo el movimiento de sus cuerpos de repente comenzó a debilitarse. Esta enfermedad empieza perdiendo las facultades físicas, como el equilibrio. Ya al juzgar la persona va a ser más lenta. Todo sucedió después de la adolescencia. Hasta los 17 años fueron personas normales. La enfermedad, conocida como atasia, afecta el cromosoma 9, que regula gran parte del movimiento en el cuerpo. Me caía con vacilidad y fue muy difícil para mí. Pese a sus efectos progresivos en el movimiento y el habla, la enfermedad no afecta la capacidad cerebral. 2 por 2, 4, 2. 2 por 4, 8. 2 por 6, 12. Esta familia pide la solidaridad ciudadana que pueda suministrarles colchonetas, cintas elásticas, materiales ortopédicos y cualquier elemento que pueda ayudar en su rehabilitación.